Es preciso que a partir de este justo momento, hagas lo que te diré, porque hacerlo va a hacer que te gane su respeto automáticamente y que jamás se vuelva a atrever a irse, sino que se va a querer quedar. Lo que debes hacer es... ¿Cómo actuar cuando alguien vuelve a los días? ¿Te gustaría saber cómo actuar con esa persona que desapareció y de repente, como ¡pum! si fuera magia, vuelve a aparecer? ¿Cuál sería el comportamiento adecuado y preciso que haría que esa persona se quedara para siempre? Y no solo no vuelva a desaparecer, sino que se quede para siempre. Si quieres saber la respuesta, quédate todo el vídeo, porque conseguirás que no solo no se vuelva a ir, sino que siempre desee estar a tu lado. ¡Vamos allá! Empecemos hablando claro. Cuando alguien se larga, vuelve al cabo de unos días, y tú le contestas rápido, como si nada, hay cualquier atisbo de dignidad que te quedase, desaparece totalmente. Porque debes saber algo, cuando alguien desaparece unos días y luego vuelve, no se ha ido a jugar al parchís, no ha ido al río a pescar, no ha estado ocupado, simplemente ha estado con otra persona o volcando su interés en otra persona que le parecía más interesante que tú. Cuando vuelve, no puedes recompensar un comportamiento que ha sido de una total falta de respeto hacia ti. El problema es que cuando la gente se enamora, permite todo tipo de obligaciones, faltas de respeto y comportamientos que de alguien que no le gusta, jamás permitiría. Si tu mejor amigo o tu mejor amiga te dejara de hablar días sin contestarte y luego volviera, seguramente que te enfadarías y te haría respetar. Oye, no hagas eso, oye, te enfadarías. Pero como es tu crush o esa persona que te gusta, se lo permites todo. Pero precisamente tener esa carta blanca con esa persona es lo que la impide enamorarse de ti. Porque para que alguien se enamore de ti, tiene que haber respeto. Y cuando alguien desaparece al cabo de días y aparece como si nada, y encima tú vas y le respondes casi en el acto, no solo no te respeta a ti, sino que tú le estás enseñando que no te respetas y que no debe de respetarte a ti. Para que alguien te respete y se enamore, primero te tienes que respetar tú y enamorarte tú de ti mismo. Así que, ¿cómo actúes? Cuando alguien vuelve luego de días es lo que va a marcar el futuro de la relación y cómo se desarrollará. Si ha ocurrido otras veces, es preciso que a partir de este justo momento hagas lo que te diré. Porque hacerlo va a hacer que te gane su respeto automáticamente y que jamás se vuelva a atrever a irse, sino que se va a querer quedar. Lo que debes hacer es... Algo tan sencillo que está en tu mente, en tu forma de percibirte. Y es que debes estar siempre dispuesto a romper esa relación si no se te está respetando. Por encima de todo debe de haber el autorrespeto. Las personas que se respetan por encima de todo no permiten ese tipo de actitudes. Y se ve que no lo permiten por su actitud. Mientras que un golo, un desesperado, o como por ejemplo tú has podido actuar, es que da igual cuando te pisen, que siempre estarás ahí. La actitud lo dice todo. Por eso esa persona se ha ido y ha vuelto a aparecer. Porque sabía que perfectamente contigo podía hacerlo. Porque le enseñas a las personas a no respetarte cuando no te respetas. ¿Y qué significa estar dispuesto a romper esa relación? Significa que eres capaz de decirle a la otra persona lo que quieres y que no vas a volver a permitir ese tipo de juegos. Me da igual que sea tu pareja, que sea alguien que recién estás conociendo. Pero no puedes permitir que alguien se largue y vuelva a aparecer como si nada. Porque vas a marcar las pautas futuras de la relación en caso de que siga hacia adelante. Es momento de hacer esto y enseñar que esto no se te puede volver a hacer. Tan fácil como decirle, oye, ¿tú te piensas que desapareces unos días sin contestarme? ¿Me hablas como si nada? ¿Cuando ya hemos tenido unas citas y te voy a hablar como si nada? No. Si a ti te gusta ir de flor en flor, es tu problema. Pero a mí no me gusta esa actitud. Y le dejas de hablar una semana, dos semanas y a ver qué pasa. La clave de las personas que tienen a toda su vida alguien pegado que siempre quiere estar con ellos es que se respetan y están dispuestos a romper esa relación si esto no se da. Porque por encima de cualquier relación está el respeto por uno mismo. Al entender esto, eres capaz de romper sin ningún miramiento cualquier relación donde no haya respeto. Esto se subcomunica en tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar y nadie se va a volver a ir de tu vida porque saben a la perfección que si se van, te van a perder. Y esto no se debe verbalizar. No es ir lanzando ultimátums o ir amenazando. Es una actitud, una forma de actuar, de cómo tú eres. Ser respeto te van a respetar y no se van a volver a ir. Así que enséñale a esa persona que si se vuelve a ir de tu vida, te va a perder. Y la forma de enseñárselo es que debes estar dispuesto a perder a esa persona para siempre con tal de hacerte respetar. Enfádate, reclámale, haz lo que quieras pero que quede clarísimo que te tiene que respetar. Y aunque esa relación se acabe rompiendo porque tú te has querido hacer respetar, la buena noticia es que si esa persona no te respetaba es absolutamente imposible que esa relación acabara bien. De ahí que debes estar dispuesto a tensar la cuerda y romperla si no hay respeto. Porque si no hay respeto es imposible que haya amor. Te enseñamos a hacer esto a la perfección en nuestro nuevo curso de cómo recuperar a tu ex que encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Y en el apartado coach nos puedes contratar para que te ayudemos paso a paso a conseguir tu objetivo en el amor ya sea recuperar a alguien hacer que alguien vuelva, que no se vuelva a ir, etc. verdaderaseducción.com en el apartado coach No olvides también suscribirte aquí corre, suscríbete, dale a la bolita esta suscríbete activa la campanilla para que te avise cuando suba un nuevo vídeo no olvides comentar así que dime qué te ha parecido el vídeo cuéntanos tu caso, etc. Y no olvides que ser el mejor no es una opción es tu obligación